ah bien 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 así de legal tengo como para siempre de frente más reposado tiene que ir un poquito más atrás siempre de frente eso es siempre de frente, ¿alvista? bien Rafa, bien hijo juega la otra cero la otra cero esto va a la de frente bueno siempre pasando la una siente que la vamos al cambio siempre y frente que va a hacer 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 eso para reposar todavía le cabe hay que llegar un poquito más para atrás bueno así que vamos a poner un poco más Un poquito más largo todavía. Que se venga para acá, Pablo. Que se venga para acá, Caravaca. Que se vaya, que se vaya para allá. El sillo para hacia abajo. Que se vaya para allá. Que se vaya aquí todo el mundo. El derecho todo el mundo tiene que mirar. Que se vaya para allá. Cacheando todo el mundo abajo. Siempre caminando igual. Siempre igual a Jodilla. Siempre igual a Jodilla. A la recorrer. A remozbar todavía. A la recorrer. A la recorrer. A la recorrer. Siempre caminando. A la recorrer. A la recorrer. A la recorrer. A la recorrer. ah ah y esto es un chaco que dijo Siempre avanzando. Siempre avanzando. Ya la primera. Vamos, 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 vamos. Bien, vamos, bien, niño. Ya no voy a venir a palacio. Es que se pone bien. Es del costero izquierdo que lo va a tirar. Bueno, seguimos caminando. Cada enfrente. Y el delante. Llévatelo un poquito para allá. Otro poco más, Pablo. Otro poco más, Pablo. Bueno, bueno. Esa es la fuente aquí a la izquierda, ¿eh? No va a caída aquí a la venta. Es una valla para el viento, ¿eh? Vamos a alargarme, ¿sabes? Y mantenerme en la sesión bueno, ¿eh? Así, así. Tienes que el costero derecho aquí tiene peñado, ¿eh? Agarradito, todo. Adelante, Pablo. Y el izquierdo se junta agarradito con la manita, ¿eh? La manita tiene que depender los kilos, ¿sabes? La van a caer de la manita, ¿eh? La manita tiene que depender los kilos, ¿eh? La van a caer de la manita, ¿eh? La van a caer de la manita, ¿eh? La van a caer de la manita que no está agarradito con la manita. La van a caer de la manita, ¿eh? La viento, la vamos a caer de la manita. ¿Cocillo? Más frecuente el sol, más frecuente. 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 Más frecuente el sol. Más frecuente el sol. Más frecuente el sol. Con las panitas todo el mundo, ¿eh? Los respiradores, los boletos, todo el mundo, ¿eh? ¡Bueno! Siempre de frente, ¿eh? ¡Cabado frente! ¡Eso! Así de bien. Así los chiquitinos, ¿eh? ¡Vamos, pelo! ¡Echacante! ¡Bueno, bueno, Rafa! Mientras el costero izquierdo que nos tiran mucho para acá, ¿eh? ¡Caminando, caminando! ¡Caminando! ¡Ya listo! ¡Vamos! ¡Vamos en otro poquito! ¡Vamos! 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 ¡Ahí estáis! ¡Vamos! ¡Vamos! Doe frente con él y pendiente a la izquierda con la carretera a la izquierda Y ya está. Otro poquito más a la izquierda delante. El son, el son. ¡Olé! 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 ¡Vámonos a seguir! ¡Arribito! ¡Arribito siempre! ¡No parqué el paseo! ¡No parqué el paseo! ¡Así, así! ¡Ese es! ¡Vamos allá! 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 ¡Eso es! ¡Arribito siempre! ¡Y no puedo votar! ¡Por ella, si es! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡ Jeśli te denpare! ¡T입니다. ¡Y si no! Bueno, bueno. Todo el mundo, Nadia está parado debajo, ¿eh? Bien, son del topo, pendiente. Siempre de frente, ¿no? Bien, volado, ¿eh? Excelente, excelente. Vamos, tú, 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 tú. Así es, bien dorado. Bien, bien, bien. No sé, no, pero no se pare eso, no se pare, ¿eh? Bueno, bueno. Eso es, eso es. El son, el son, el son que lo perdimos. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vamos a hacer más de frente que no se mueve. ¡Gracias! 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 ¡Levanta potente! acordado de los tiempos de los pies 10 más 8 mis pasos se muevan el frente para que se muevan los tiempos acordado que hay que tener un paseo en el señor cuando se mueva todos por igual y antes y antes más fuerte se puede hacer suple 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 ¡Vamos! Con las manos para el suple, hijo. Con las manos para el suple. Con las manos para el suple. Con las manos para el suple.